que recibimos a la comisario mayor, Mariana Moura, coordinadora operativa de la Dirección de Investigaciones de Policía Nacional. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está con todo el tío, no? Sí, impresionante. Sí, está... ¿Se está dando más en estos momentos? En realidad hemos tenido un aumento desde septiembre del año pasado, ha venido un aumento constante en lo que son las diferentes modalidades de delito de estafa. Tuvimos un pico un poco más alto en abril de este año. Bueno, posiblemente, no lo atribuimos al COVID, pero fue el pico más alto de este año, fue en abril. Los mayores, sobre todo los mayores, ¿no? Para el cuento del tío, la mayoría de las personas que caen son mayores de 60 años, eso es lo más o menos, las víctimas son mayores de 60 años, los que caen con esa modalidad específica. ¿Y cuáles son las principales características justamente de esta modalidad? El cuento del tío, hay varias modalidades en realidad. Una del cuento del tío es la que llaman y se hacen pasar por un familiar, que dicen que son el hijo o un sobrino, la llaman a veces en la madrugada, le dicen que están secuestrados y le piden que ponga el dinero en una bolsa, y que lo reje por la ventana, o lo deje en algún lugar específico, y la persona lo hace. En otros casos, por ejemplo, la llaman, se hacen pasar por un familiar, sobrino, nieto, le dicen que hay que cambiar el dinero por un tema del cambio de dólares, o de la moneda que va a cambiar, que va a pasar alguien del banco, algún gerente, por la casa, le abren la casa a alguna persona extraña y le dan el dinero. Claro. Parece que es un poco insólito, pero ha pasado mucho. Hay algunas recomendaciones que está bueno hacer hincapié, hacer apoyo en esto, recomendaciones del Ministerio del Interior. Cuando reciba una llamada telefónica y le digan con quién hablo, siempre responda con quién quiere hablar. Esto es fundamental. Es fundamental. Porque ahí uno está como tirando datos sin quererlo y sin darse cuenta. Claro, ellos van tirando, ¿no? Si ya le da información para que le saque un hilito de... O que te dicen, soy yo, abuelo, soy yo. Para que adivinen. Claro. ¿Tu nieto? ¿Quién? Bueno, mirá. Ah, sí. Sí, sí, ya tiene el número. Acaba el paso dos que está vinculado con el uno. No intenta adivinar el nombre con quien lo está llamando. Porque vos le decís, fulanito, y te dice sí. Ya le vas tirando, claro. Y ya quedás enganchado por ahí, ¿no? Dudar, ¿no? Es como dudar siempre de lo que está del otro lado. Exactamente. La idea es no dar información personal a ninguna persona que llama sin estar seguro de quién es que habla. Es decir, a veces le piden hasta los documentos, una persona que dio todo su nombre completo, pasó fotos de su cédula, de su tarjeta de crédito de los dos lugares, y eso presta a mucha la escasez. Igual se entiende que, claro, uno lo ve de afuera capaz de decir, bueno, pero no podés hacerlo. Pero en ese momento, bien vos decías, es en la madrugada, te agarran mal una persona mayor y gritos. Porque muchas veces hay gritos. ¡Ah, no! Me están pegando. Porque yo tengo casos cercanos que ha pasado. Es más, a mí me pasó hace poco, estando en Argentina. Me llamaban por teléfono, me llamó un tipo por teléfono. Hola, hola, sí. Mirá, estás enterado, hablaba como muy rápido, como un speech, ¿viste? Estás enterado del dinero que el gobierno está dando, eran tipo 10 mil pesos. En Argentina me pasó. 10 mil pesos están dando, tenés que acercarte hasta un cajero y ahí se te va a acreditar. Entonces estás ahí al cajero, a poner los datos, y en realidad te hacen hacerle una transferencia vos a ellos. Y entonces yo escuché, ya al toque le saqué la ficha, porque yo estoy como bastante atento con eso. Y no, mirá, no sabía nada. El tipo quedó cortado, pero no te enteraste que te están dando plata. No, 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 no sabía, no, no miro tele, no, 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 no. Tac, y me cortó. Y siguió. Pero tengo otros casos a gente mayor que los han hecho con el secuestro. Con el secuestro. Que fue desesperante, porque era, estoy acá, papá, hacele caso. Que yo, y estaba, se puso muy nervioso el señor. Claro. Y, pero la mujer, la esposa, que estaba atenta, dijo, esperá, llamó por teléfono a la persona que estaba. Estaba, estás bien, si estoy bien, no pasa nada, cortale. Es que eso es lo indicado, que cuando uno recibe una llamada, antes de hacer cualquier paso, primero llamar al 911 y después tratar de comunicarse por algún otro medio, con un familiar antes de hacer, claro, antes de hacer cualquier... Con eso o con otro que te ayude. Sí, o con alguien que sepan que es conocido, llamarlo por teléfono, El tema de las redes ha colaborado también el poder entrar, tener más información de cada hogar, de cada casa. Eso, por ejemplo, a veces es otra modalidad. También. En realidad es, por ejemplo, tenemos la modalidad de estafas por, ventas por redes sociales, por ejemplo, que la gente compra cualquier tipo de artículo, desde vehículos, cubiertas, celulares, viajes, es decir, cualquier tipo de productos, a través de Instagram o Facebook, la persona se contacta, le pide que haga la transferencia, envían el dinero y después lo bloquean y nunca lo reciben. Eso es algo que es una modalidad muy frecuente y tiene un 92% de casos que son consumados, por ejemplo. Claro, sí, porque es de una vez que pasaste la tarjeta o compraste... ¿Y ahí cómo podés tener cuidado? De repente ver que la cuenta cuántos seguidores tiene... En ese caso lo ideal sería no comprar artículos por redes sociales que no sean las redes oficiales para la venta a través de Internet. Tratar de, si uno hace una compra por redes sociales, que sea con alguien que uno conoce o que tenga referencia, tema que por Facebook o Instagram es muy difícil tener una referencia de quién está por detrás de ese perfil. Y no hay, como puede haber en otras... Como software que tiene, o poner un ranking de cómo es el vendedor, una referencia y otros compradores. En ese caso, no. Y dudar también muchas veces de las ofertas, ¿no? De las ofertas. De las ofertas. Que son muy llamativas muchas veces. Uy, qué bueno, me compro este producto que vale carísimo. Está barato, lo voy a hacer. Muchas veces estás pasando y vos parás y dices, ¡guau, mirá cuánto vale esto! Pero entras a investigar un poco qué es esa página, de dónde viene, o con solo googlearla a veces, te salta que es una página rarísima y, bueno, olvídate. Y es importante hacer la denuncia. Porque hay mucha gente de repente mayor que porque le pasó eso no quiere denunciar, porque no quiere que se entere el resto de la familia, porque le da vergüenza, porque como está sola, van a tratar de que está vieja o que fue una bobada lo que hizo, ¿no? Sí, no, siempre el denunciar es fundamental. Primero porque a veces detrás de ese tipo de estafas hay una red, hay un grupo de personas que no la llaman solo a esa víctima, llaman a muchas y de 100 personas que llaman, un porcentaje cae en el cuento del tío. Entonces ellos... En vez de proporcionar información, tratar de sacar la información a quien llaman. Y en esos casos, ¿la llamada de dónde viene? ¿Pueden ser de...? Algunas modalidades, por ejemplo, se ha detectado que vienen algunos del cuento del tío del secuestro, a veces son teléfonos celulares de Argentina, por ejemplo, que tienen albercómplices acá, porque en realidad a veces se saca el dinero, alguien pasa a levantar el dinero, pero a veces la llamada viene de un teléfono extranjero. O sea, que eso dice que no son solamente estafadores uruguayos también. A veces hay una red que puede tener conexiones internacionales. A veces son teléfonos centroamericanos. Sí, por ejemplo, Argentina, en el caso hay otro tipo de estafa que es de las valijas que le llamamos nosotros, que a veces lo que hacen es hackear la página de Facebook, de Instagram, de algún conocido de la familia, se comunican por mensajer, después pasan a hablar por WhatsApp, por la persona, le dicen que están varados en un aeropuerto, que las valijas se las retuvo la aduana y que terminaron en Bolivia, le piden que haga un giro por Western Union, la persona gira el dinero... Y ya está. Y ya está. Y esos son bolivianos y chilenos la mayoría de los autores, por ejemplo, de ese tipo de estafa. Mira, y en el teléfono fijo, ¿es necesario tener un captor para poder localizar las llamadas o...? Es importante dejar claro cuál es el horario. Si tienen un captor es fundamental tener el número, obvio. Y si no, se puede obtener el número teniendo bien claro el horario en que ocurrió la llamada, el margen del horario. Claro, el captor obviamente que facilita mucho más, ¿no? Por eso. Y tratar de preguntarle a la persona que llama. ¿Y por lo general el teléfono fijo? Sí, el de las estafas, por ejemplo, del cuento del tío, la mayoría son los teléfonos fijos de la casa. No son los celulares. A mí no son los celulares. A mí no son los celulares. Claro, pero me parece que para el tema de los mayores... Las personas mayores es más efectivo. La mayoría son los teléfonos fijos de la casa. Y aparte está bueno estar atentos porque casi nadie usa el teléfono... O sea, como que ahí está muy en desuso. Entonces también... Es que justamente es el perfil de las personas que caen en el cuento del tío. Como les decía, son mayores de 60 años. Igual yo insisto en el contexto de la madrugada, que suena un teléfono que se te pone nervioso. Con esa distracción, que uno no lo espera, ¿no? No lo esperás. Sí, sí. Toma siempre la sorpresa. Claro. Hay que, sobre todo, los hijos que estén atentos y que hablen mucho con los padres diciéndoles, che, estén atentos. Eso es fundamental. Si te llaman... Yo nunca te voy a llamar para, no sé, de madrugada para no asustarte. No te va a pasar nada. Siempre llamame a mí antes. Queda, queda. No sé si queda mal, queda feo. Lo que pasa es que quiero que el reflejo es cuidar a los que más querés. Entonces... Claro. Para ellos es un trabajo. O sea, ellos están haciendo un trabajo porque están acá. Aparte tira, tira. Llamando por teléfono hasta que alguno cae. Está igual, engancha. Sí, está igual. Yo he visto también mucho, desde la cárcel también, como que hay muchas llamadas. Hubo una maniobra de que cometieron 400 y pico de estafas a nivel nacional, eso fue en todo el país, donde el actor intelectual era una persona privada de libertad y así llamaba a las personas, se hacía pasar por personal de bomberos o de la DGI o de la comuna de la municipalidad de donde llamaba. Y conocía el nombre de quien era el de bromatología, por ejemplo, decía que había una denuncia contra el local y que para evitar inconvenientes la gente realizara un giro por través de repagos. Él que tenía poco porcentaje de cómo es, de hechos consumados, pero mucha gente, el 50% por ejemplo, o más o el 50% caía en ese tipo de estafas. Ahí se procesaron a 13 personas y todavía sigue en curso. Y ahí hablamos de una red de corrupción, porque una persona privada de libertad con un celular con toda esa información. Tanto rato hablando por teléfono, alguien miró para el costado. Hay una cosa que decís, por favor. Sí, tenía 28 delitos, estaba detenido, preso, privado de libertad por 28 delitos de estafas previas. Igual en el caso de los mayores, es buscar en la guía, que todavía existe con la guía, buscar y ya ahí tenés el nombre. De última, ya cuando atiendes, ya le preguntás por... Pero ya, ¿y la investigan? O sea, ¿también investigan a esa persona? ¿Ven como su forma de comportarse durante el día? ¿Hay como un estudio de...? En algunos casos lo que se ha visto es que obtienen, de algún lado obtienen información personal, porque en algunos casos dice, yo sé que te vas a operar, y entonces en algunos casos se ve que hay una información que obtienen detrás, así que alguna línea de información se obtiene. Por eso es importante hacer la denuncia y tratar de sacar la mayor cantidad de información y ver si hay vinculación. Con el cuento del tío, el tío es a veces el más difícil de llegar a los autores, justamente porque la gente le saca muy poca información a quien llama, entonces hay muy pocos datos para ver si hay vinculación entre unos y otros. ¿Y será el caso también de familiares que estafan a sus...? Por ahora no hemos detectado, pero como les digo, el del cuento del tío es el más difícil de poder vincularlos entre sí, porque los argentinos, por ejemplo, que se involucran en la maniobra utilizan un teléfono diferente para cada llamada que hacen. Y incluso son como teléfonos no solo de Capital, hay de Córdoba también, que eso también, varias veces me han llamado y yo veo un teléfono que es este teléfono. ¿No es el teléfono? Hay varios teléfonos. Ya ni atendidas, si querés. Y después está el post, sobre todo para los adultos que viven ese momento, que es muy feo también, porque sentís entre, más allá que te robaron, que perdiste capaz que todos tus ahorros, esa impotencia, esa vergüenza, impotencia, es muy feo, ¿no? Nada más que hay gente que le sacan todo el dinero, ese ahorro de toda su vida, es muy complicado. ¿Y cómo tiene una pena, es una pena, o sea, cuando lo agarran, llegan a dar con el que le hace la estafa? El tema hoy día, por ejemplo, tenemos las penas sustitutivas o las preventivas, y a veces si son primarios, es uno de los meses, en realidad. Porque ahí no hay, en realidad no hay violencia, ¿no? Claro, a veces se toma en cuenta ese tipo de delito. Física, por lo menos. Pero, por ejemplo, a las personas que procesaron, por lo que hablamos hoy de esa maniobra con el actor intelectual, que era una persona privada de libertad, lo que los procesaron fue por asociación para delinquir, porque se estableció que había un grupo que estaban orquestados para realizar la maniobra, entonces eso le suma un poco más, un plus. Pero hay que hacer toda una tarea de inteligencia, colectar toda la información, llegar a las 424 eventos que se vinculan y que se llega a través de la investigación a ese autor intelectual y a esas personas atrás de esa red de estafas. Pero eso siempre, como dice Buca, siempre es importante denunciar. Sí, siempre es importante denunciar. ¿Y qué otro tipo de recomendación, qué otro tipo de tips darías vos? Hay otro tipo de estafas, por ejemplo, que se realizan, que es el ofrecimiento de préstamos a través de redes sociales, por ejemplo. Hay mucha gente que se comunican por mensajer, por ejemplo, entran a hablar de la alternativa del préstamo y piden un adelanto del préstamo para los pagos de gastos administrativos en teoría. Eso ya es rarísimo. Pero hay gente que llega... Sí, lo voy a poner en el lugar de un momento de crisis que está viviendo el país y que no tenés un banco. Pero hay gente que gira casi el mismo monto de lo que está pidiendo el préstamo de varios giros que hace. Entonces, un tic de eso es ninguna empresa seria que haga créditos o que otorga o que una empresa va a pedir a contraprestación que uno le haga un adelanto. Los gastos administrativos siempre van a correr desde el descuento del préstamo que le van a otorgar a uno. Entonces, ya un indicador sería si a usted le pide un adelanto, no lo haga porque eso es un indicio de que es una estafa. Claro. Mariana, ¿y esas aplicaciones donde son de encuentros, de citas, también se da de repente algún engaño que pueda ser a través de... Eso no se ha dado a modificar. No lo hemos detectado. Lo que hemos detectado es, les decía, lo de los comerciales y los locales gastronómicos que lo que hablamos hoy presido a la manobra del PPL, el otorgamiento de préstamos. Hay otro que es un adelanto de giro que a veces llama una persona a los comercios, a ciertos comercios, se hace pasar por el comisario de la zona, de la jurisdicción que están haciendo un relevamiento de los comercios, le piden información, después llaman a una red de pagos cerca del local comercial, se hacen pasar por el comerciante y piden si no puede hacer un adelanto de giro y eso también pasa. ¡Qué bárbaro! Y en esos casos lo ideal sería ajustarse el protocolo para esas instancias, ¿no? Antes de hacer un adelanto de giro, verificar. Y la de los cajeros también, ¿no? Esa que te hacen ir hasta el cajero. Yo he visto eso mucho en YouTube, hay como muchos casos de gente que los deschaba también, como que lo viene y le siguen el juego y se van filmando como para que vos lo veas también, que está bueno ver la gente que lo vea para ver cómo es. Entonces se va filmando y van hasta el cajero y en el cajero como que les hacen entrar a su cuenta y le piden esto mismo, como un adelanto y derechito le haces un giro a ellos derech y después te cortan y... Bueno, a ver, hace poquito lo tuvimos a Facumaki acá cuando hablamos de a través de redes sociales que hicieron la estafa que te duplicaban la plata que vos pusieras y en minutos hicieron... Claro, cuando salió en Twitter decís a nivel mundial. Cuando salió en Twitter determinadas cuentas, hackearon determinadas cuentas de personas, políticos y demás y te pedían, te duplicaban, te iban a dar 2.000 dólares pero tenías que depositar 1.000, cada 1.000 te devolvían 2.000 Sí, sí. Y en caso de minutos hicieron... Sí, muchísimo. Sí, hay que estar muy atentos. Bueno, sigue surgiendo, sigue saliendo una nota en Facebook y todo de que en desayunos informales le hacemos notas a diferentes comunicadores o personalidades como Natalia Orero o con Mujica y ahora salió Orlando Petinati que le hemos hecho nota acá en desayunos informales y que le preguntamos cómo hizo esa fortuna por los bitcoins. Esto es mentira. Y está circulando por diferentes lugares. Se han comunicado a través de las redes conmigo a ver si era verdad si habían venido al programa y si era verdad. Sí, es el tema de los bitcoins. También eso, ¿no? Sí, es otra de las monedas virtual que también es más fácil o el hackear o crear una página ficticia de las páginas que se venden por redes sociales. Por redes sociales no, por web. Las páginas de venta de web a veces las hackean a las páginas, crean una página ficticia, la gente va, piensa que está haciendo una compra real, pone su dato de tarjeta y en realidad la página no es la página oficial. Y eso es un... Por ejemplo, una forma de darse cuenta es fijarse en la dirección de URL arriba. si tiene el HTTPS que significa que es de seguridad. Por ejemplo, es un indicio de que la página es la página segura o no para ver si es la página oficial por lo menos... Mariana, ¿dónde se hace la denuncia? ¿En cualquier jefatura o hay que ir a algún lugar determinado? No, en cualquier unidad policial reciben la denuncia también hay... por el 911 o está hoy día a través de la web también se puede hacer la denuncia. Ah, perfecto. Y es fundamental hacer la denuncia. Sí, es fundamental hacer la denuncia, exactamente. Porque si no, esta gente sigue haciendo la maniobra y nunca son detenidos. Entonces es importante el hacer la denuncia. Impegable. Mariana, muchísimas gracias por esta información. Mariana, gracias a ustedes. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Ya venimos, dale. Y mira que te digo acá.